Un burro de orejas largas Un burro de orejas largas El portal de Belén El ná cuidará mi niño Mi niño se porta bien El ná cuidará mi niño Mi niño se porta bien La madre cuidaba al niño El ná curador habitaba El ná curador habitaba Un burro de orejas largas Con su árbol entibiaba Con su árbol entibiaba Un burro de orejas largas El portal de Belén El ná cuidará mi niño Mi niño se porta bien El ná cuidará mi niño Mi niño se porta bien Los ángeles que bajaron Hasta el portal de Belén Hasta el portal de Belén Azúcar, lirón, al burro Se había portado bien Se había portado bien Un burro de orejas largas El portal de Belén El ná cuidará mi niño Mi niño se porta bien El ná cuidará mi niño Mi niño se porta bien Mi niño se porta bien El ná cuidará mi niño Mi niño se porta bien El ná cuidará mi niño Gracias.